Para doblemente FITUR es un escaparate imprescindible. Por un lado venimos a ver a los que son nuestros clientes habituales, que nos reunimos con ellos año tras año. Por otro lado venimos a hacer captación de nuevos clientes y la parte más importante es intentar cerrar en este ámbito, en esta feria, pues todo el trabajo que llevamos haciendo durante el año con clientes potenciales, que aquí ya nos ponemos cara y a partir de ahora es mucho más fácil el cierre de la operación. Nuestra empresa supone estar en FITUR know-how, compartir con todos los stands un poco lo que se está cociendo a nivel tecnológico, saber lo que se está comentando desde un destino turístico, un hotel o cualquier otro estamento turístico. Para nosotros como miembros colaboradores de la red de Destinos Turísticos Inteligentes es muy importante estar en FITUR know-how porque nos pone en contacto con los destinos que quieren transformarse en Destinos Turísticos Inteligentes. Pues para Urban.es es algo estratégico porque nosotros tenemos dos clientes, la administración pública que digitalizamos la oficina de turismo y hoteles, o sea que estar en FITUR, en know-how y tener un espacio como este con la facilidad que te hace FITUR es todo un lujo. Es un gran escaparate para mostrar la tecnología y aquí los destinos pueden ver toda la tecnología de la empresa española y nosotros en particular desarrollamos la plataforma Inventrip, una plataforma global de turismo digital para toda la península ibérica con más de 40.000 recursos y el concepto de señalización inteligente. invenenanish indenthrough inden飞